La jornada electoral en Aracena deja las mismas posiciones que las elecciones del pasado 20 de diciembre, aunque con la sorpresa de la subida del Partido Popular en cuatro puntos, siguiendo la tendencia nacional de estas elecciones generales del 26 de junio. Unidos Podemos también baja los resultados de 2015 obtenidos por Izquierda Unida y Podemos en 3,4 puntos. En contra de lo ocurrido a nivel nacional, en Aracena Ciudadanos sube 1,6 puntos con respecto a los comicios de diciembre. De las 12 mesas dispuestas en estas elecciones generales en Aracena, seis de ellas las ha ganado el Partido Socialista de la 1 a las 6, mesas correspondientes a las aldeas y barrios tradicionales como Santo Domingo, Santa Lucía o Rafaela Flores. El Partido Popular ha obtenido mayor apoyo en cuatro mesas de las 7 a las 10, las correspondientes al centro de Aracena. Unidos Podemos ha ganado en dos mesas, una más que en 2015, las mesas 11 y 12 que corresponden a las barriadas nuevas de Aracena, a partir de San Pedro hacia el Cercado de Reyes. La nota positiva a estas elecciones en Aracena fue la sobresaliente normalidad. Ningún incidente ni polémica a lo largo de la jornada, con la excepción del retraso que supuso en el recuento final de votos la mesa número 12, de la que todos quedaron a expensas hasta entrada a la medianoche. La nota negativa a la baja participación, un 65,5% del censo electoral, 4.080 votos de un censo de 6.225 electores, 3,5 puntos por debajo del 20 de diciembre, donde la participación registrada fue del 69%, 4.302 votos. Destacando también en esta convocatoria el aumento considerable del voto por correo. El pabellón ferial de Aracena acogía de nuevo estas elecciones a las que los ciudadanos pudieron acudir. Muchos lo hicieron así, en transporte público gratuito desde las aldeas y tres puntos del casco urbano del municipio. La hora más concurrida fue al mediodía, a las 2 de la tarde, ya había votado el 34,13% del electorado. Coincidiendo, en esas horas de la media mañana, el voto de algunos representantes políticos. Llevamos una mañana tranquila, la gente está votando, yo veo que la gente está viniendo con ilusión. Estamos contentos en ese sentido, creo que hemos hecho una campaña ilusionante. Y bueno, nuestras campañas siempre han sido diferentes y creo que esta vez sí que es diferente, porque vamos con una coalición, como todo el mundo sabe, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de la jornada de elecciones. Y creo que después de que se han demostrado que las políticas que hemos sufrido aquí durante casi 40 años están fracasadas, ya hemos visto lo que ha pasado en Reino Unido, la gente quiere otra cosa. Y esperemos que esta noche haya una participación en condiciones, que haya un resultado que nos permita que no se repita el fracaso del 20 de diciembre. Y bueno, simplemente decir que pase lo que pase, nosotros estaremos contentos, porque los resultados van a reflejar el cambio que viene empujando cada vez más para que esta sociedad tenga un ambiente político que de verdad represente a la gente. Pues a esta hora de la tarde, aunque parece que por lo que se ve en los medios y vemos aquí la participación quizás sea llamativo, porque también se esperaba que la participación fuera baja, pero bueno, esperemos que aún así los resultados sean favorables y bueno, parece que a pie de urna eso es lo que está pasando, que quizás la izquierda pueda tener una posibilidad. Así que esperamos que al final del recuento, pues lo que ahora mismo es una esperanza y una ilusión, después del trabajo que se viene haciendo, pues que se convierta en una realidad al final de la jornada. El derecho al voto es una de las cosas más importantes que tenemos. Hay generaciones de españoles que lucharon porque pudiéramos tenerlo y afortunadamente estamos viviendo con todas sus dificultades y con todos sus inconvenientes el periodo de normalidad democrática más largo de la historia de nuestro país. Por eso es importante ejercer el derecho al voto, porque es algo innato y que creo que también nos compromete a luchar por nuestro país, a comprometernos por nuestro país y por tanto a intentar dar soluciones también a nuestro país, cada uno desde la opción política que se estime más oportuna. Estas elecciones son un tanto especiales, porque son unas elecciones que se celebran tan solo seis meses después de las anteriores y a las que hemos llegado por el bloqueo que están sometiendo a nuestro país las posturas intransigentes de los partidos que representan los extremos del arco parlamentario. Por eso son unas elecciones decisivas para el presente y para el futuro de España y que nadie debería quedarse sin votar, porque es importante que se contribuya a romper ese bloqueo y que se haga democráticamente con el ejercicio del voto. Y yo espero que apoyando aquellas opciones que desde la moderación, desde el diálogo, desde el entendimiento, pues trabajen por la integración de todos los españoles, por la cohesión de todos los españoles y por hacer posible el cambio que ya expresaron los ciudadanos que querían el pasado 20 de diciembre y que cesen los discursos, las tácticas electorales y que realmente los políticos de este país se pongan a trabajar en lo que verdaderamente importa, que es el resolver los problemas de la gente, especialmente de aquellos que peor lo están pasando. En mi caso, además, pues bueno, hoy es un día especial también, porque lógicamente son unas elecciones generales singulares, como también lo fueron las de diciembre, al ser candidato al Senado por nuestra provincia. Es algo que pienso que es un orgullo, no solo para mí, sino lógicamente por recoger el fruto del trabajo de tantos socialistas de Aracena y de la Sierra a los que se reconoce con esa candidatura, sino también a Aracena, porque yo creo que el hecho de que alguien de Aracena sea candidato al Senado después de más de 100 años, que ningún aracenense ha pisado el Senado, pues también un reconocimiento, en este caso del Partido Socialista, pues a Aracena, la confianza que históricamente, elección tras elección, depositan los aracenenses de forma mayoritaria en este partido. Por tanto, yo, si os tengo la confianza necesaria, espero que también la confianza de los aracenenses, y estoy en el Senado a partir de mañana, pues bueno, represente con dignidad y con utilidad, porque yo creo que la política tiene que ser útil a Aracena, a Huelva y a trabajar por los intereses de nuestra provincia. En cuanto a resultados, la provincia de Huelva tendrá en el Senado tres representantes socialistas y uno del Partido Popular. Los resultados con el 100% de los votos escrutados en la provincia de Huelva dejarían como primera fuerza al Partido Socialista, logrando un 35,87% de los votos, seguido del Partido Popular con el 37,33%, Unidos Podemos, 16,24%, mientras que Ciudadanos, con un apoyo del 11,66%, no consigue alcanzar diputados al Congreso por Huelva. En cuanto a participación, desciende con respecto a las pasadas elecciones del 20 de diciembre, del 69% de 2015 al 65,5%, y en resultados, los datos obtenidos nos dejan un 35,1% para Partido Socialista, que sufre una bajada con respecto a los datos del 20 de diciembre, donde conseguía el 37,5%. El Partido Popular sube del 22,2% al 27,2% de ayer. Unidos Podemos conseguía el 23,3%, mientras que Podemos e Izquierda Unida conseguían el apoyo en 2015 del 18,9% y el 7,8% respectivamente. Finalmente, Ciudadanos sube del 10,1% al 11,7%. Bien, bueno, anoche las encuestas nos trataban bien, incluso al final las encuestas a pie de urna nos daban los segundos, y de repente descubrimos con el final del recuento que tenemos un Partido Popular que crece, que sube, a nivel estatal sube 14 escaños, no entendemos muy bien qué mensaje nos están dando los votantes. El Partido Socialista ha bajado 5, eso sí no lo podíamos esperar, sinceramente. Nosotros, Unidos Podemos, si tenemos en cuenta la suma de resultados de los dos partidos, con la suma de la confluencia, nos hemos quedado igual, no ha habido ninguna diferencia. Conclusión, tenemos que hacer autocrítica, creo que no ha funcionado, y no ha funcionado porque son los votantes, es la gente que vota, la que quizá tenía que haberse volcado más con este proyecto conjunto, pero también hay que decir que la pérdida de votos no nos ha ocasionado pérdida de representación, porque las matemáticas han funcionado, eso lo veníamos diciendo desde el principio, las matemáticas funcionarían. La pena es que luego, no sé si los votantes de Podemos, o los votantes de Izquierda Unida, o ambos, no se han volcado con apoyar este proyecto, y entonces no ha dado el resultado que esperábamos. A nivel andaluz, a nivel de Andalucía, también vemos como el PP, el Partido Popular, ha subido dos escaños, y el PSOE los ha perdido. Nosotros hemos subido un escaño en Andalucía. Desde ese punto de vista, tenemos que estar contentos, los que vivimos en Andalucía, tenemos una representación más, pero no es suficiente, no estamos contentos, porque no es suficiente. Nos queda mucho trabajo que hacer, ahora queda la incógnita de los pactos, cómo se va a dar la problemática de los pactos, no vemos que haya muchas posibilidades, si no es apoyando nosotros a la derecha de Ciudadanos, o que el PSOE apoye a la derecha de Ciudadanos, yo creo que más bien es el PSOE el que tiene ahí la llave, porque nosotros no pretendemos revalidar las políticas de derechas, que en definitiva es el Partido Popular el que las está haciendo desde hace tiempo, y lo que nos gustaría es que la gente entienda, porque ahora vamos a ese proceso de los pactos, y creo que la gente es importante que lo entienda, que nosotros, si para que el Partido Popular no pueda seguir gobernando, tenemos que pactar con Ciudadanos, creo que nos convertiríamos en algo que no somos, creo que estaríamos defraudando a nuestro electorado, yo creo que aquí hay que tener la cabeza fría, es verdad que existe el riesgo de que otra vez no se consigan pactos, pero no va a depender solo de nosotros, ya se encargan los medios masivos de criticarnos, porque no permitimos un pacto de cualquier manera, nosotros no queremos cambios de cualquier manera, queremos cambios que de verdad favorezcan a la gente, por lo tanto no vamos a apoyar a una propuesta de Ciudadanos, que prácticamente es la misma que el Partido Popular, con pequeños maquillajes, tengo que decir que hay algo que entiendo que nos ha perjudicado, que ha sido que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han aprovechado los resultados de un referéndum en Gran Bretaña para culparnos sin sentido de ese tipo de políticas, cuando son los votantes de derecha, los votantes más tradicionales y más reaccionarios, los que han hecho que allí salga el sí a salir de la Unión Europea. Nosotros nunca hemos dicho eso, nosotros siempre hemos dicho que Gran Bretaña no necesitaba salir de la Unión Europea, que lo que hay que hacer es cambiar la Unión Europea, que sea una Unión Europea donde todos seamos iguales, donde todos los países seamos solidarios con refugiados y con la gente pobre, y donde nos pongamos de verdad de acuerdo no solamente en cuestiones económicas, no solamente en cuestión de la moneda única, sino también en cuestiones sociales, en cuestiones de política de más trascendencia. En fin, nos queda mucho trabajo por hacer, eso está claro, no tenemos más remedio que seguir trabajando, a eso nos vamos a dedicar, estamos dispuestos y lo vamos a seguir haciendo con la alegría de que somos los últimos en llegar, pero hemos conseguido mucho en estos dos años y medio y estamos dispuestos a seguir trabajando. No lo vemos como una parálisis, aunque no hayamos crecido mucho en apoyo. Lo vemos como un periodo en el que tendremos que reflexionar sobre nuestras estrategias, pero está claro que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en la calle, sobre todo concienciando a la gente y obviamente no se consiguen las cosas, parece ser, en poco tiempo, habrá que conseguirlas en más tiempo. Bueno, pues desde el Partido Popular de Aracena queremos en primer lugar agradecer a todos los votantes la participación y sobre todo y especialmente agradecer a las personas que nos han ayudado en las mesas a estar durante la jornada electoral. Nosotros valoramos muy positivamente los resultados, tanto a nivel general como los resultados que ha habido concretamente en Aracena. A nivel general, el Partido Popular ha demostrado que es el único partido con posibilidades de gobierno, el partido que ha ganado las elecciones, que ha aumentado en su número de votos, en su número de escaños e incluso el porcentaje que le daban todas las encuestas. Hubo incluso alguna encuesta, como la del diario El País, que le daba un margen de 114 diputados. Hemos conseguido 137 diputados, hemos superado en 14 diputados los que teníamos y es el único partido que ha superado, tanto en escaños como... Es un respaldo de los ciudadanos españoles a Mariano Rajoy, es una victoria del Partido Popular, pero también de Mariano Rajoy, porque todos, todos, todos han estado en contra de Mariano Rajoy, todos querían la cabeza de Mariano Rajoy y Mariano Rajoy ha conseguido mantenerse, ha conseguido seguir gobernando. Los ciudadanos españoles se han dado cuenta que Mariano Rajoy es el mejor presidente que pueda haber ahora mismo en España. Los demás son aventuras, son personas que han llegado nuevos a la política, que tienen cuatro días en política realmente y Mariano Rajoy tiene una experiencia enorme. No se puede cambiar de caballo en mitad del río y creemos que en España las aventuras se han acabado. Es decir, los que pensaban que iban a estar por encima del otro, pues han perdido. El PSOE ha perdido cinco diputados, ha empeorado todavía el peor resultado de la historia y no hemos visto ninguna inocción. Ellos que pedían la dimisión de Mariano Rajoy son ellos los que tienen que dimitir. Solamente el Partido Popular ha ganado y solamente el Partido Popular ha ganado en Aracena. Ha ganado el Partido Popular 100 votos más, más de 100 votos más, el PSOE ha perdido casi 200 votos y Unidos Podemos y Podemos Izquierda Unida, la suma de Podemos Izquierda Unida que tuvo un resultado en las elecciones de diciembre de 2015 ha bajado en 200 votos. El Partido Popular ha subido en 100 votos y ha subido también Ciudadanos. Es decir, el Partido Popular en Aracena no ha recuperado los votos de Ciudadanos. Es curioso. Ciudadanos ha subido en algunos votos y el Partido Popular ha subido en 100 votos. Con esto queremos decir que la suma de Ciudadanos Izquierda Unida en Aracena superaría incluso al PSOE. Si hubiera habido una sola candidatura pues tendríamos un voto superior al del PSOE. Y por último quiero decir una cosa. En España desde el 2011 con la crisis, elección tras elección, el Partido Popular ha ido empeorando. empeorando, empeorando en las andaluzas, en las municipales, en las generales. Y en estas elecciones se ha recuperado. Se ha recuperado y yo creo que la gente ha entendido que el gobierno sólido, serio, riguroso, de Mariano Rajoy es el único posible. Es el único posible en estos momentos. Y esperemos que se pueda formar el gobierno y que los que han quedado mal, han quedado en la oposición, no pongan por encima sus intereses personales a los intereses generales de España. Agradecer a todos los que con tanto calor en una jornada quizás tan poco propicia para el ejercicio del voto pues acudieron hasta el pabellón ferial y llenaron las urnas y por tanto pues como digo fortalecieron, reforzaron nuestra democracia. Especialmente ese agradecimiento y como es lógico pues a todas las personas que confiaron una vez más en el Partido Socialista convirtiéndolo en la primera fuerza política de Aracena también en unas elecciones en unas elecciones generales y demostrando una vez más pues esa confianza en el proyecto que representa el Partido Socialista de igualdad de solidaridad y de progreso para todos y las personas que los representamos en este caso las personas que encabezábamos y que formábamos parte de las candidaturas tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. Hacer una valoración positiva en ese sentido del resultado en nuestro municipio en unas elecciones muy complicadas por la singularidad de las mismas que suponían la repetición de las que se celebraron el pasado mes de diciembre y que junto con el hastío de la ciudadanía ante el desacuerdo de los partidos políticos y que habían propiciado que las elecciones se tuvieran que volver a celebrar junto como digo con las circunstancias climatológicas pues con todo eso con la campaña del miedo que han ejercido ciertos partidos políticos con la campaña de las encuestas que durante todas estas últimas semanas pues nos han vendido una realidad que no existía y que de hecho no se ha producido como es la del pretendido sorpaso por parte de Unidos Podemos al partido socialista que sigue siendo no solo en Aracena sino en Andalucía y en toda España la primera y hegemónica fuerza de la izquierda en ese sentido como digo a pesar de todas esas dificultades pues el partido socialista ha conseguido un buen resultado en Aracena lo ha conseguido en Andalucía y lo ha conseguido en Huelva especialmente ya que es una de las tres únicas provincias de España donde es la fuerza más votada y en Andalucía donde no ha sido en el conjunto Andalucía la fuerza más votada pero sí un resultado muchísimo mejor que en el resto de España lógicamente pues felicitar al partido popular por su victoria pero matizar también la misma porque yo creo que aquí nadie puede puede tener un planteamiento de satisfacción pero no de euforia en el sentido de que ningún partido político vuelve a tener mayoría absoluta matemáticamente aunque ha habido una oscilación de escaños entre unas fuerzas y otras pero la formación de mayorías en el Congreso de los Diputados vuelve a ser igual que el 20 de diciembre con lo cual pues yo creo que eso también lo deben de reflexionar los partidos políticos en el sentido de que las nuevas elecciones tampoco han servido para desbloquear plenamente la situación política y por tanto la formación de un nuevo gobierno va a pasar por el diálogo va a pasar por el entendimiento y va a pasar porque lógicamente todas las fuerzas políticas o al menos las dos tres fuerzas políticas en principio pues tengan voluntad de ceder y de alcanzar acuerdos destacar y lamentar el que una vez más como pasó el pasado mes de diciembre pues el ansia de cambio de la sociedad española no se ha visto materializada en el instrumento útil para hacer lo posible que era el partido socialista nosotros lo dijimos claramente en la campaña y los hechos lo han confirmado la única posibilidad de cambio la representaba el partido socialista y todo lo que no fueran votos al partido socialista pues al final han beneficiado al partido popular en ese sentido yo creo que sí que tienen que hacer una reflexión determinadas fuerzas políticas especialmente Unidos Podemos que con su campaña de rencor y de odio al partido socialista lo que ha hecho es dividir a la izquierda reforzar al partido popular y servirle de muleta como ya ocurrió o ha ocurrido otras veces en nuestra historia por lo tanto ha sido un voto que lo que ha hecho es reforzar al partido popular nosotros en cualquier caso como digo cada partido tiene que abrir un periodo de reflexión lógicamente lo va a hacer también el partido socialista que también especialmente a nivel nacional pues tiene que replantearse el futuro pero entendemos que partimos con unas bases sólidas que es la de la militancia la de todas las personas que han estado ahí trabajando destacar en ese aspecto que el partido socialista ha sido la única fuerza política en Aracena que ha estado presente en las doce mesas electorales que hemos tenido dos interventores en cada una de las mesas que hemos tenido apoderados y por tanto que se ha hecho un trabajo serio y riguroso que yo creo que también dignifica a Aracena y lo que es el ejercicio de la política en Aracena y a partir de ahora pues como digo vamos a participar de esa reflexión a nivel nacional a nivel autonómico y por supuesto a seguir trabajando a nivel local como hemos venido haciendo hasta ahora para seguir mereciendo la confianza de los ciudadanos personalmente pues para mí también es una satisfacción el poder haber tenido el respaldo suficiente en el conjunto de la provincia de Huelva creo que con en torno a unos 86.000 votos para ser el senador más votado de la provincia lo cual como digo es una satisfacción un orgullo el ser también por supuesto el senador de Aracena y en ese sentido pues espero que esta legislatura sea mucho más fructífera y prolongada que la anterior y que nos permita pues realmente trabajar por lo que entiendo que le interesa a la gente y le importa a la gente que es por resolver sus problemas en ese sentido pues espero poder contribuir dentro de la representación que nos han dado los ciudadanos pues que puedan realizarse la mayor parte de las propuestas del programa de gobierno del partido socialista especialmente en lo que es la generación de empleo con derechos y con salarios dignos de reconstrucción del estado del bienestar y de regeneración de las instituciones democráticas y por otra parte en cuanto que senador por Huelva pues lógicamente llevar la voz de nuestra provincia y ejercer la máxima presión para que puedan ser realidad pues todos esos proyectos tan largamente demandados y que yo creo que ya no pueden esperar más para favorecer el desarrollo económico la creación de empleo la generación de riqueza y de bienestar en nuestra provincia que estadounidenses de o ar o